Sí, continuamos en el proceso de socialización de lo que tiene que ver con las elecciones de consejos municipales de juventud. Ya hemos venido adelantando en cada una de las comunidades de aquí de Barranca Bermeja. Hoy hemos tenido una muy buena recepción por parte de los jóvenes, escuchando, se mostraron muy interesados en participar en este proceso electoral que va a permitir elegir a los próximos consejeros de juventud aquí en Barranca Bermeja. Bueno, me parece muy enriquecedor que se acerquen a la Comuna 3, que sean parte del proceso, que interactúen con los jóvenes, con la comunidad. ¿Y en qué me beneficia? Nosotros estábamos interesados en lo del consejo de juventud y pudimos despejar dudas y aclarar todo lo que teníamos pendiente. Tuvimos la oportunidad de participar de este escenario con los jóvenes de Caminos de San Silvestre, trayéndole el programa Jóvenes Experiencia Cero a las Puertas, diciéndoles que dentro de la Alcaldía Distrital existe un programa para los jóvenes que quieran cumplir su primera experiencia laboral y desde el programa estamos haciendo ese acompañamiento en temas de empleabilidad y en temas de emprendimiento para los jóvenes que tienen iniciativas de emprender. Gracias. 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 Gracias.